de Cuba autorizó oficiales de compra-venta de todo tipo de automóviles, entre particulares residentes en la isla, tras décadas de prohibición o restricciones en esas transacciones. Según un decreto publicado por la Gaceta Oficial de la Isla, la medida, anunciada en abril pasado por el presidente del país, Raúl Castro, entrará en vigencia el próximo 1 de octubre y permite la donación y compra-venta de unidades entre cubanos y extranjeros. Además, flexibiliza los traspasos de propiedad para quienes abandonen la isla con carácter definitivo. El valor de los vehículos será fijado en pesos cubanos y las transacciones se harán ante un notario de la isla, donde hasta ahora las leyes solo permitían traspasar los autos de fabricación anterior a 1959.